Ay, difícil de hablar de esto sin espolear, pero vas a ver que no vamos a espolear. Te lo prometo, te lo juro. ¿Cómo te ha ido con las entrevistas? ¿Bien? Tranquilo, tranquilo, sí. Creo que ya estamos al aire, querida. Ahí veo un letrerito. Perfecto. Pues, ¿qué tal? Bienvenidos a una charla más de la revista Le Más de Gandhi. Yo estoy muy, muy contenta porque tenemos una invitada de lujo, Fernanda Melchor. Bienvenida. Hola, ¿qué tal a todos? Irma, muchísimas gracias por invitarme. Tus entrevistas siempre las disfruto muchísimo y pues es un placer estar acá y cotorrearla juntas un ratito. En este año horrible, ¿no? Que es como una prolongación de la anterior. Además, sí, está siendo ahorita. Pero bueno, por lo menos tenemos cosas que leer que son como, como tú nos decías hace un rato, como un gancho al hígado, que es Paradise, tu nueva novela. Y me gustaría que empezáramos a hablar, Fer, de cómo fue la creación de estos dos personajes, de Polo y de Franco, Franco el Gordo y Polo. ¿Cómo fue que fueron surgiendo estos dos personajes? Sí, bueno, fíjate que creo que antes de que surgieran los personajes surgió como el escenario. Esto, digo, casi, casi nunca. Igual a veces depende mucho, ¿no? A veces son primero los personajes, a veces es una situación, una anécdota, lo que desencadena una novela. O sea, uno como que no lo puede concentrar, ¿no? A mí me pasa que casi nunca es el tema, por ejemplo, lo que me motiva a escribir algo, ¿no? Siempre es un personaje, una situación, una imagen. Y en este caso, fíjate que más que los personajes fueron como el lugar, fue como Paradise, ¿no? Como que, de alguna manera, en temporada de huracanes, yo hablé mucho de la violencia y usé como una metáfora extrema de hablar sobre la miseria espiritual, situándolo en un lugar con miseria física, ¿no? Con miseria, con pobreza de recursos, ¿no? Con marginación, un pueblo como La Matosa abandonado. Y entonces lo que pasó fue que hablando con un querido amigo de Veracruz, mientras estaba todavía dándole los últimos toques a temporada de huracanes, él me dice, oye, el nombre de La Matosa está inspirado en La Matosa verdadera, porque el pueblo de temporada de huracanes es totalmente inventado, ¿no? Pero el nombre sí lo tomé, es un nombre de una comunidad en Boca del Río, que era una comunidad chiquitita, ¿no? De 30 personas, un caserío más bien, ¿no? Ubicado en Boca del Río, muy cerca de una laguna. Entonces me dice mi amigo, qué curioso porque esa La Matosa ya no existe, acaban de desalojar a los habitantes porque vendieron los terrenos para hacer un fraccionamiento de lujo con campo de golf. Entonces yo me quedé así como de, qué chistoso, ¿no? Que La Matosa ahora es un fraccionamiento de lujo con campo de golf. Y aunque no era mi Matosa, ¿no? De la de temporada de huracanes, de todos modos me pareció que ahí había algo, ¿no? Y que de alguna manera se avizoraba una especie de continuación, aunque en realidad no hay una continuación como tal de temporada de huracanes en Paradise. Hay una afiliación de lenguaje, hay un, hay un, hay un, como volver a tomar estos temas, ¿no? También hay como cosas parecidas, hay una afiliación, pero no necesariamente es una continuación. Entonces, pues bueno, empiezo a imaginar cómo es este, este, este residencial, ¿no? Ya sabes, estas comunidades cerradas con, con bardas altas y alambre de espino y seguridad privada y cámaras y, y alguna vez llegué a ir a fiestas a lugares así en Veracruz, ¿no? Entonces, me parecía como muy, esto es algo que está pasando en todo México, yo diría que en todo el mundo, ¿no? Este tipo de comunidades que están apareciendo y que además parece como que aparecen de la nada en medio de otra comunidad que queda después desplazada, ¿no? Y, y, y estos fraccionamientos no tienen relación con, con la comunidad en la que se asientan. Entonces, como que empecé a pensar, bueno, si en temporada de huracanes de alguna manera el mal parecía provenir como de, como de la marginación, ¿qué pasaría? ¿De dónde, de dónde, de dónde provenir, de dónde provenir el mal en un lugar así que parece donde todo funciona a la perfección y donde parece que nadie tiene ningún problema? Y ahí fue cuando pensé, claro, no, en un lugar así el mal también estaría adentro, sería como un cáncer, ¿no? Y ese cáncer empezó a tomar forma y se convirtió en Franco Andrade alias el, el gordo. Porque, no sé, no sé, no sé, no sé tú querida Irma, pero a mí siempre me han dado como curiosidad estos casos de, de, pues, niños bien, ¿no? Que parece que lo tienen todo y cometen cosas horribles, ¿no? El, el caso de los porquis en Veracruz fue un detonante para, para esta novela. Eh, el caso de, de Santoy en Monterrey, también este chavo que, que acusaba la, entre la novia y él se acusaban de haber matado a los hermanitos. Y el crímen es como sin sentido, ¿no? Que no se entienden porque las personas que los cometen no pueden poner la justificación de, lo hice por dinero o lo hice por necesidad, ¿no? Eh, sino, sino hay un elemento ahí siniestro que, que, que parece brotar como de todas partes y así fue como nació este, eh, eh, Franco, ¿no? Y Polo fue como una contraparte, ¿no? Es como Franco necesitaba un contrapeso, entonces, eh, eh, empecé como a crear este personaje como, como un muchacho, pues, tan desagradable como Franco Andrade, ¿no? Que, que parece que lo tiene todo, que no ha tenido ninguna necesidad, este, y que, sin embargo, tiene como estas profundas carencias afectivas porque nadie le hace caso, o sea, nadie lo soporta, es, es desagradable, es aferrado, ¿no? Es grosero, es decir, ni sus abuelos como que parecen quererlo mucho. Sus padres no sabemos ni dónde está, se han desentendido totalmente de él. Y pensé, hay que conseguirle un amigo, ¿no? Pero obviamente este es un amigo que en realidad no es su amigo. Es decir, a Polo tampoco le gusta mucho pasar el tiempo con Franco, pero, pues, tienen algo en común, tienen dos cosas en común, ¿no? Eh, Polo, este, este joven que proviene de un pueblo cercano, una de estas comunidades que han sido como tomadas por el narco, y Polo es el jardinero del fraccionamiento, ¿no? Y, y odia su trabajo, en realidad ha sido obligado por su madre a trabajar ahí, es lo que, en realidad él no tiene ninguna vocación por nada, no sabe qué hacer con su vida, siente que no tiene ningún tipo de futuro. Y, pues, estos dos muchachos se unen, una, por, pues, su amor por el alcohol, es decir, por ponerse sonsos, ¿no? Este, por ponerse hasta el gorro para, para escapar de sus problemas. Y, y dos, esa necesidad de, justamente, de, de disiparse, de refugiarse en cualquier otra cosa que les quite de la cabeza, pues, su aislamiento y su sufrimiento. Me encanta este contraste que haces entre los dos personajes, porque, eh, si bien en temporada de huracanes, como has dicho, eh, todos los personajes eran periféricos. Aquí, eh, Franco, el gordo, es, es, como bien has dicho, pertenece a esta clase social hegemónica, por llamarlo de alguna manera, que tiene todo y que solamente es un niño berrinchudo, que no se le cumple algo y se aferra hasta límites que no vamos a decir, porque no vamos a espolear, por conseguir lo que quiere. Pero, ¿sabes qué también me encanta de Paradise? Que, que conservas este lenguaje con párrafos grandes, donde no se puede ni respirar, con un encabalgamiento de frases. ¿Cómo trabajas tú el lenguaje, Fernanda? Me encanta, me gusta mucho tu trabajo. Gracias, gracias Irma. Lo trabajo, lo trabajo con mucho cuidado, con, con mucho, o sea, con mucho esfuerzo y lo trabajo con un placer que es casi corporal, ¿sabes? Este, eh, lo disfruto mucho, ese trabajo de la lengua. Ah, es como, no sé, me gusta la idea de que, por ejemplo, cada palabra de Paradise esté colocada en el lugar donde quiero que esté y que las palabras no solo construyan imágenes precisas, ¿no? Que tengan un significado preciso, que ayuden a construir estas, como películas en la imaginación, ¿no? A mí me gusta que mi, que mi, que mi proceso esté cargada de imágenes, de, de visuales, pero también como sensoriales y olfativas. Me interesa muchísimo que el, que el lector pueda experimentar estos paisajes visuales, acústicos, este, sensoriales, que sea como una experiencia inmersiva. Y también me interesa mucho, esto ya por un asunto, pues, más bien estético. Me gusta, leo, trabajo mucho leyendo en voz alta. Entonces, me gusta mucho que las palabras no solo tengan un significado, sino que resuenen padre, ¿no? O sea, me gustan hasta las, las texturas, hasta, hasta, fónicas de la, de la lengua, ¿no? Trabajo mucho a ese nivel. Y hubo muchísimo esfuerzo, ¿no? De mi parte, al, al escribir esta novela, constantemente estaba yo repasando las frases. Es decir, mira, yo creo que las primeras 30 páginas están trabajadas, me pasé un año trabajándolas, ¿sabes? O sea, como que buscando el tono adecuado. Es que, ¿sabes qué me pasa? Que ya tenía yo la historia, ¿no? Tenía una especie como de mapa, de escaleta. Tenía yo, cuando la creé, la, la historia como tal, tenía yo esta estructura que es casi como cinematográfica, ¿no? Que, que el cine se escribe en tres actos. Las películas dramáticas y las obras de teatro tienen eso en común, que son, este, son obras de tres actos principales. Entonces, así repartí toda la, como toda la, la información y todos los hechos. Pero, pues, obviamente una estructura nunca es nada más una novela. Una novela es una voz, un tono que se sostiene, que va cambiando, que va mutando, que va llevando al lector, ¿no? De diversos estados emocionales, a través de diversos paisajes de lo que hablábamos, ¿no? Entonces, para llegar a esa voz, pues sí es mucho trabajo, ¿no? O sea, es como, decía Sergio Pitol que un escritor es alguien que escucha voces, que se levanta en la mañana y escucha voces y que en eso los escritores nos parecemos un poco a los dementes, ¿no? Porque todo el tiempo estamos escuchando cosas y creo que es verdad. Es decir, constantemente lo que me gusta describir es que me construyo esta especie como de laberinto, ¿no? Esta especie de casita encantada, donde yo voy y me encierro voluntariamente todos los días, varias horas, a pasar tiempo ahí, ¿no? A escuchar estas voces, a pensar cómo va a ser la historia, a rodearme como de estos detalles y tomar decisiones y luego, pues ya sabes, en la escritura, que es este como laboratorio vivo, ensayar y ensayar. Yo te puedo decir que, bueno, por ahí en redes mostré algunas de las libretas de temporada, de Paradise, de temporada también tengo, por cierto. Entonces, yo trabajo mucho en la compu. Fíjate que yo sí soy, hay muchos escritores que dicen, no, yo todo lo escribo a mano y luego, y me parece asombroso. De hecho, Luis Jorge, por ejemplo, así escribe, ¿no? Todo lo hace primero a mano y él lleva un ritmo como muy pausado, muy sosegado, muy pensado todo, ¿no? Y yo soy un poco más atrabancada. Yo escribo algo en la computadora y lo borro. Y avanzo tres palabras y borro cinco, ¿sabes? Y avanzo diez y borro, así voy, ¿no? Y llega un punto donde la computadora me desespera un poco, porque siento que la página en blanco es como, digo, yo creo que a todos los que han intentado escribir algo alguna vez, que se han confrontado o que han escrito algo, saben que la página en blanco puede ser aterradora. Entonces, cuando me pasa eso, lo que hago es que me voy a la libreta. Y entonces empiezo a escribir, pero sin esa presión de verlo en la pantalla y que sea perfecto, ¿no? Porque una novela jamás nace perfecta. Siempre es la culminación de un largo proceso donde uno tiene que aprender y sentarse en ese laberinto que construyó a ver pasar un poco las horas, ¿no? Y escribir, pero también a veces aterrorizarse a uno mismo, ¿no? Y sentir ese pavor que uno quiere que el lector sienta y experimentar esas cosas. Y eso es lo que más me gusta de la escritura, ¿no? Sentarme en mi propio laberinto, ¿no? A ver pasar las horas y estar en contacto con esa historia, con esas emociones de las que quiero escribir. Bueno, y se nota totalmente el trabajo, se nota muchísimo. Y además del lenguaje y de la creación de personajes. Y bueno, la historia que es una bomba, pero que estoy evitando como hablar un poco más para no espoilear. Pero me gustaría también que nos hablaras de esta influencia que tienes siempre, de esta gran presencia que tienen las fuerzas de la naturaleza en tus historias. Bueno, temporada de huracanes ya está desde el título, pero en Paradise también hay una tormenta tremenda, hay una casa abandonada junto a un río. Háblanos de esta construcción, Fernanda, que son casi personajes. Sí, sí, sí. Fíjate que de las cosas más padres, creo, de vivir en Veracruz es la experiencia constante que uno tiene con el encuentro de los elementos. Y digo, Veracruz, digo, siendo honestos, ¿no? Habrá quien diga, ay, pero si las playas están horribles, ¿no? Pues a lo mejor sí es cierto que no son las playas más bonitas y sí es cierto que la ciudad de Veracruz es... Tiene esta belleza decadente, ¿no? Como que vas al centro y ya sabes, ¿no? Ves esta combinación de edificios súper modernos con ruinas, así, ¿no? Y donde le salen las plantas en medio. Pero a mí eso me parece muy bello, con esta belleza tal vez decadente de otro siglo que se ha abandonado, pero es muy, 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 muy Veracruz, ¿no? Es muy personal. Y digo, y vas a San Juan de Ulúa y ves el mar. El mar siempre es hermoso, ¿no? De donde sea. O sea, pero a lo mejor las playas no son tan bonitas y ves un poco a estos niños que se avientan, ya sabes, ¿no? Por monedas, este... Y ves un poco... Te da un poco de tristeza, pero al mismo tiempo piensas que es muy hermoso que existan esos momentos y esos paisajes y esos rostros tan tan bonitos veracruzanos. Y digo, es un choque a los sentidos siempre Veracruz, ¿no? Tú vas al boulevard y caminar en el boulevard a las 12 del día es estar cegado todo el tiempo por esa luz que de verdad creo que enamora a la gente que va a Veracruz, ¿no? Y que ha hecho, por ejemplo, que muchos pintores pinten a Veracruz por eso mismo. Porque hay una luz muy particular que ilumina las cosas de una manera a la vez muy bella y muy cruel al mismo tiempo, ¿no? Entonces, pues es crecer en un lugar así, ¿no? Y por ejemplo, pues mi adolescencia, pues me la pasaba yendo a lugares como Paradise. O sea, de alguna manera, pues yo también fui polo y el gordo chupando caguama ahí en un muellecito, ¿no? A la orilla del río y luchando contra los moscos que nos comen. Es decir, son experiencias que me gusta capturar porque siento que el puerto de Veracruz, las zonas aledañas, no son regiones muy cartografiadas en nuestra literatura, ¿sabes? Y eso es un poquito una influencia, mira, de haber leído tanto a los escritores del norte que tienen muy mapeado, ¿no? El paisaje del norte de México. Y no solo el paisaje como, digamos, físico, orográfico, ¿no? Sino el paisaje de las costumbres y el paisaje de la violencia incluso, ¿no? Entonces, yo de alguna manera sentía que estábamos un poco en deuda porque incluso grandes escritores como, pienso en Juan Vicente Melo, nada más por poner un ejemplo, ¿no? Él en realidad no escribió sobre Veracruz, escribió muy poco sobre el puerto de Veracruz. Escribía de otras cosas, eran paisajes más bien interiores. Él hizo toda su carrera en la Ciudad de México. Acabó su vida en Veracruz, pero para él no escribía propiamente de eso. Pitol alguna vez, por ejemplo, sí se refirió al ingenio donde creció de niño a la zona de Córdoba, de Jalapa, pero el puerto de Veracruz como tal aparece solo fugazmente ahí en sus novelas, ¿no? Entonces, siento que era una región que no estaba como muy mapeada y a mí me importaba, ¿no? Me importa porque yo crecí ahí, ¿no? Yo crecí con estas imágenes y además hay una cosa muy interesante. Creo que hay un uso del paisaje y de la naturaleza en mis libros, ¿no? Y se ve desde falsa liebre. Creo que en falsa liebre es muy notorio. El paisaje no solo está ahí, sino que reproduce los estados emocionales de los personajes, ¿no? Los exacerba o los refleja o son metáforas que usamos. Y esto, por supuesto, que es algo que pertenece a la literatura totalmente. No es el sentido que le damos al paisaje y a la naturaleza. Y es una zona de la que yo no había hablado. En temporada de huracanes hablé básicamente como de la zona cañera, de la zona rural que rodea el puerto de Veracruz. Y en falsa liebre hablé justamente del puerto de Veracruz y de su playa norte que, bueno, ahora ya no existe, ¿no? Ahora me alegro haber hablado de la playa norte de Veracruz porque la ampliación del puerto de Veracruz se comió toda esa zona. Ahora ya no existe. Es imposible ir a caminar por allá como los chavos de falsa liebre lo hicieron. Entonces, de alguna manera es como preservar estos lugares, ¿no? Y la metáfora del río a mí me encanta, ¿no? Es decir, digo, tampoco voy a hacer spoilers, pero el río es importante, ¿no? El río significa muchísimas cosas para los personajes. El río se para y une al mismo tiempo. Y el río es, para Apolo, por ejemplo, es un símbolo de su infancia perdida, ¿no? De su relación con su abuelo. Es una metáfora también de esta fuga, ¿no? Que él quisiera emprender de irse la fregada de este pueblo que odia, ¿no? Donde siente que su mamá lo está ahogando y asfixiando, su familia no lo entiende y él simplemente quisiera huir de ahí. Sí, esto que dijiste de cómo la naturaleza expresa los sentidos, exacerba el sentido, lo que están viviendo, las emociones de los personajes también está en temporada y está aquí. Y también me gustaría preguntarte sobre esta soledad tan terrible en la que viven los dos personajes. Digo, Polo puede que viva con su madre y su prima Zoraida, Zoraida, pero no deja de ser un muchacho muy solo. Y de Franco del Gordo ni se diga. O sea, está ahí con los abuelos, pues ahí está, y lo tumbaron los padres o el padre. Pero es un tipo muy solo también, ¿no? ¿Te interesaba explorar la conjunción de estas dos soledades tan peculiares? Sí, totalmente, querida Irma. Sí, es la necesidad la que los lleva a unirse, porque en realidad no tienen nada en común y ni siquiera se caen tan bien en realidad. ¿Sabes? Y sí, totalmente es esta unión de soledades y es esta necesidad de ambos de encontrar un espejo que los refleje, ¿no? Digo, aunque sean perfectamente y de la manera en que sea, como sea, yo creo que hay dos vertientes de esta soledad, ¿no? Por un lado es un poco la soledad de todo adolescente, ¿no? Creo que por mucho que tengamos amigos en esa etapa de la vida, hay cierto momento en el que nos sentimos profundamente vacíos como adolescentes, ¿no? Bueno, y si venimos de una familia disfuncional o rota, pues es más todavía, ¿no? En los amigos tratamos de buscar esa familia que por X o por Y razón no podemos tener. Pero siempre hay una, incluso rodeados de amigos, hay una sensación de vacío, ¿no? Y yo quería hablar de esta sensación de vacío que en general se experimenta en esta edad, ¿no? O sea, estos chavos tienen entre 15, 16, 17 años, ¿no? Es la edad de la punzada así total. Y por otro lado también es cierto que creo que la experiencia contemporánea, y no estoy hablando solamente de la pandemia, la pandemia vino a exacerbar esta sensación, pero creo que la experiencia moderna, contemporánea, es profundamente individual, ¿no? Yo no sé, digo, hay teóricos que lo han dicho mejor, y seguramente, por supuesto que la tecnología tiene que ver, y por supuesto que el capitalismo salvaje tiene que ver, pero es como si de alguna forma todo en nuestras vidas se nos condujera a pasar cada vez más tiempo solos y a preocuparnos solo por uno mismo, ¿no? Las relaciones se han vuelto solipsistas, ¿no? En nuestro tejido social, nuestro tejido comunitario se ha ido erosionando, cada vez es más difícil conectar con los demás, las aplicaciones y las redes sociales no hacen sino también aprovechar, ¿no? Esta situación. Entonces, de repente vivimos en una época donde estamos, nunca antes habíamos estado tan rodeados de personas, ¿no? Nunca antes habíamos tenido tan alcance, tanta gente, y sin embargo, nunca antes nos habíamos sentido tan profundamente solos y vulnerables, ¿no? Y creo que esta novela habla un poco de eso. Digo, sin que haya redes sociales precisamente, esta novela creo que quiere tocar el fondo de esta sensación de soledad y de impotencia que a menudo sentimos, ¿no? En la que a menudo nos sentimos atrapados, y donde a veces pareciera que a pesar de que tenemos mil amigos en Facebook y tenemos un montón de likes en Twitter y en Instagram y nos dan like en Tinder y todo, sin embargo, hay momentos en los que sentimos que no podemos recurrir con nadie. Entonces, creo que estos personajes vienen un poco a darle cuerpo a esta sensación que yo veo, que yo he sentido, por supuesto, y que veo mucho en mi generación y en generaciones que vienen ahora. Que vienen después, sí. Y mira, supongo que todo el mundo te ha preguntado de la violencia, y yo lo que te quiero preguntar al respecto es si esta situación, estas soledades, este desconocerse, este aislamiento, tiene que ver con, o sea, creo que Temporada tenía como más enfocada a la violencia social, por llamarlo de alguna manera, y en Paradise la violencia está, siento yo, más enfocada al individuo, aunque también está la parte del narco con Milton, el primo del polo, ¿no? Pero siento que está más enfocada a qué sucede cuando un individuo es llevado al extremo. No sé qué pienses. Creo que sí, sí, definitivamente hay una... Me interesaba incluir, por supuesto, estas cosas que tienen que ver con, bueno, de entrada, por ejemplo, la invasión del narco en las comunidades pequeñas, y cómo ya es una realidad, ¿no? O fue una realidad durante mucho tiempo en Veracruz, cómo ellos eran los verdaderos jefes de la plaza, y quienes dominaban las instituciones y la vida comunitaria, y hasta compraban los negocios, y todo el mundo trabajaba para ellos. Es una realidad, ¿no? Pero tienes razón. Personalmente, siguiendo a Polo en este viaje, ¿no?, que es Paradise, y por reflejo siguiendo a Franco también, me interesaba mucho abordar, no solo la violencia física que uno es capaz de cometer, es decir, los actos atroces de los que somos capaces o de los que estos muchachos son capaces, sino también algo un poquito más sutil, ¿no?, que sería como la violencia del que quiere escurrir el bulto, ¿no?, la violencia del que participa en el mal, pero al mismo tiempo se lava las manos diciendo, no, no, es que no fue idea mía, yo nada más hice lo que me decían, la culpa fue del gordo, ¿no? Así empieza la novela. Y quería hablar como de este tipo de cobardía, ¿no?, de, siento que gran parte de los males también de nuestro país tienen que ver con esta actitud soterrada, ¿no?, de, pero yo no estoy haciendo nada malo, ah, pero le di dinero al policía para que no me multara, pero eso no es un crimen, es decir, yo soy una buena persona, ¿no? Y todo el tiempo estábamos, como sociedad, creo que todo el tiempo estamos lavándonos las manos, ¿no?, jugando chueco, ¿no?, rompiendo las reglas, pero escudándonos. Ah, y es que, no sé qué, y es que mi mamá estaba enferma, y es que, si me entiendes, siempre estamos como teniendo estas excusas, y esa es un poco la actitud, creo, de Polo, ¿no?, todo el tiempo está tratando de justificar lo que pasó, echándole la culpa al gordo. Y es un poco esta banalidad, ¿no?, del mal, de esta banalidad del mal del funcionario que se escuda detrás de su deber y detrás de su obligación, y que perpetra cosas horribles también, y sin embargo está todo el tiempo escudándose. Entonces, era un poquito hablar también de este tipo de violencia. Y volver otra vez, ¿no?, a plasmar como lo más crudamente posible el lenguaje de la misoginia, ¿no?, para justamente también hablar de este lenguaje que considera a la mujer un objeto, ¿no?, un objeto de satisfacción, de gratificación sexual, o un objeto de frustración, ¿no?, en el caso de estos dos personajes. Todo el tiempo ellos están viendo en las mujeres que los rodean, no seres humanos, sino objetos. Y uno de los grandes retos de la novela fue presentar esta visión misógina al mismo tiempo que yo trataba de caracterizar a los personajes mujeres como más allá de estos discursos machistas que estos personajes construyen. No sé, yo pienso, por ejemplo, en alguien como la señora Marían, que muchas veces es descrito casi como un pedazo de carne, ¿no? Y sin embargo, yo creo que a lo largo de la trama me esforcé mucho porque viéramos a la señora Marían como una persona, ¿no? A lo mejor ingenua, a lo mejor, pero generosa, pero dulce, cariñosa, ¿no? O la mamá de Polo, por ejemplo, que Polo la pinta como una bruja, ¿no? Pero en realidad es una mujer que ha sufrido mucho y que también ha luchado, ¿no? Y que en realidad lo que quiere es que su hijo se ponga las pilas y deje de ser un flojo, ¿no? Entonces, es muy difícil construir de esa manera, ¿no? Como hacer eco de este lenguaje para adentrarnos en la mente del agresor, pero al mismo tiempo también mostrar que la realidad no es precisamente como ellos nos la están contando, ¿no? Introducir siempre este elemento de duda. Fíjate que me ganaste la pregunta, Fernanda, porque te iba a preguntar sobre la señora Marían. Y es que también, sin hacer spoiler, la señora Marían es una mujer que al final, y no voy a decir qué pasa al final, pero que se ve que tiene una voluntad, que es independiente, que es fuerte, ¿no? Entonces, a mí ese personaje también me conmovió profundamente. Y este gesto de generosidad que tiene en un momento con Polo también antes. Eso, eso. ¿Cómo construir un personaje femenino sobre el que están todas las miradas y posadas como si fuera una res exhibida en un refri, ¿no? Exacto, exacto. Sí, bueno, esa era la intención, porque de otra manera hubiera sido, sería creerle a todo. O sea, ¿cómo decirlo? El reto siempre es escribir una novela, esta no es una novela en primera persona, pero parece mucho porque la voz siempre está como adentro de la cabeza del personaje. Entonces, el reto es construir como darle seguimiento a esta forma de pensar y a este discurso, pero al mismo tiempo construir una realidad paralela. Eso es lo más difícil de una novela. Y sobre todo hacerle una novela tan cortita como Paradise, ¿no? Y bueno, yo por supuesto me identifico, yo quisiera ser tan guapa como la señora Marían, por supuesto, pero me identifico mucho con ella porque yo también soy ama de casa, ¿no? Y digo, ahorita no ejerzo, pero durante seis años fui mamá de una niña, ¿no? Fui mamá de mi hijastra. Y te lo juro que yo pensaba, ¿no? O sea, cuando yo pensé en Paradise, pensé qué es lo más, o sea, la cosa más horrible que yo me podía imaginar que me podía pasar como mujer está en Paradise, ¿no? ¿Sabes? Es esta, mi miedo como mujer, como ama de casa, como, ya sabes, ¿no? Mujer que se dedica al hogar, que cuida niños, es una home invasion como lo que pasa en Paradise. Y está cañón, es decir, yo me recuerdo, ¿no? Alguna vez viajando con Hanna, habría yo pensado, ya sabes, ¿no? Viajas en autobús y empiezas a pensar en todas las veces que escuchaste que asaltan en los camiones y violan a las mujeres. Y entonces, yo me puse a pensar, yo veía a Hanna y yo decía, bueno, para que a esta niña le hagan algo, me tienen que matar a mí, ¿sabes? O sea, yo, yo, si me entiendes, es como ese instinto, ¿no? Y quería hablar también como de esa fuerza que sacamos las mujeres, quién sabe de dónde, ¿no? Para proteger a los que amamos. Y ahí está, está en Paradise, está este personaje, están los personajes muy, muy bien delineados, incluso el Urquiza, el tipo este, el jefe de polo, qué desagradable, ¿no? El administrador del fraccionamiento, sí. Bueno, todos conocemos un Urquiza, yo creo, en nuestras vidas, ¿no? Y todos conocemos un Franco Andrade y todos hemos conocido, en fin, sí, trabajé mucho como para que el lector pudiera construirlos tridimensionalmente, que fueran personas que se sintieran de carne y hueso, no nada más como caricaturas. No, y lo son, Fernanda, y yo te agradezco muchísimo y pues ya está Paradise en todos lados, ya vayan a buscarla porque realmente es una gran, gran novela, qué difícil, ¿no? Después de toda la expectativa que se creó alrededor de temporada, ¿no tenías nervios? Tenía nervios a la hora de, antes de escribirla, ¿sabes? Pero lo que hice fue, llegó un punto donde hice como que todo a un lado y me concentré en lo que tenía que hacer y finalmente lo que hice fue escribir la historia que yo quería escribir, ya dejando fuera como todos tus pensamientos de, ay, pero va a ser como temporada o no va a ser como temporada y qué van a decir a los que les gusta temporada y a los que no les gusta, en fin, sí, sí fue complicado, pero la verdad es que quedé muy contenta, o sea, yo jamás hubiera, yo hubiera sido la primera que se hubiera negado a publicar un libro que no, de que yo no estuviera convencida, ¿no? A pesar de la presión de, ya ves, haber tenido un libro muy exitoso y que todo el mundo estuviera, bueno, digo todo el mundo, es una exageración en realidad, ¿no? Famosos, yo siempre digo los futbolistas y los, y las estrellas del reggaetón, esos sí son famosos, ¿no? A uno le tocan pedacitos ahí de cosas, pero, pero, no, fue difícil, pero quedé muy contenta y yo lo único que espero es que los lectores sientan tanto entusiasmo como, como yo sentí al escribir esta novela. Fernanda Melchor, es un placer siempre platicar contigo y sobre todo después de leerte, te lo agradezco muchísimo, te agradezco tu tiempo. No, gracias a ti, querida Irma, y como siempre es divino platicar contigo y me encantan tus preguntas y creo que se nota, ¿no? Hasta que me entusiasma hablar porque de verdad que eres, eres una gran lectora y una muy buena amiga y te agradezco. Gracias, Fernanda, y ya saben dónde pueden comprar Paradise, ya lo saben. Apoyemos a las librerías, chicos, apoyemos a, apoyemos a las librerías que estuvieron un ratillo cerradas, sí. Que sí, y fue muy triste y para muchas fue devastador, entonces sí, hay que comprar Paradise, hay que comprarlo en librerías. Gracias Fernanda. Chao a todos, gracias.